¿Cuándo se hizo el protocolo para encontrar algún tipo de noción? Gracias a Dios no hay nada, él está perfecto, ya viaja ahorita con nosotros mañana, va a dormir en el hotel, por protección se le pone un collar y nada más, algún analgésico y listo. Gracias a Dios estuvo perfectamente. ¿Cuándo sale el terreno de juego, por qué se decide sacar en esa parte? ¿Por prevención? No, no, porque él se sintió mareado, con mucho dolor aquí en el cuello y aquí en la cara donde le pega, y obviamente por precaución se saca para estudiarlo y ver la evolución. Nos dejó tranquilos el juego, pero preocupados la situación de Chuy por cómo sale, aunque cuando pasa por la banca yo le digo cómo te sientes y me contesta que bien, pues es una buena señal para nosotros, pero bueno, es que hay que esperarlo. No, todavía hay distracciones normales, apenas trabajar con esta línea de tres, nunca habían jugado en esta línea de tres, pelotazos que de repente te sorprenden, que te ganan de espalda, de repente imprecisiones en los pases, pases muy sencillos y muy imprecisos de repente, pues es lo que tenemos que seguir trabajando, esa coordinación, los movimientos que queremos, de repente se hacen al revés, en lugar de abrir, cierran la cancha, entonces son las cosas que tenemos que ir calificando sobre el video y corrigiendo cuando tengamos tiempo para trabajarlo. Digo, y a pesar de que no podíamos estar a los 23, y que bueno, jugó Cuauhtémoc, la verdad que teníamos pensado unos 20, 25 minutos, pero lo vimos también, y nosotros con pocos cambios, que dejamos que siguiera en la cancha, lo importante es que él se despidiera así con la afición, teniendo un buen desempeño, y después, bueno, pusimos prácticamente 50 minutos al equipo que queríamos ver, haciendo algunas variantes, como tú lo has dicho, aprovechando todas las circunstancias, me parece que eso es lo que más tranquilo me deja, que ya el equipo piensa bien lo que tiene que hacer, cuando un equipo se encierra, cuando es difícil llegarle, y a pesar de que tiramos buenos centros, si ellos se defendieron bien, bueno, pues empezamos a utilizar otra arma, que es el disparo a media distancia, y eso nos da mucho fruto. Esperemos que ya el sábado tengamos equipo completo, equipo completo que significa que Chuy esté con nosotros también, y empezar a ver a los otros también, a los que hoy no tuvieron participación, empezarlos a ver y empezar a tomar decisiones de quienes son los que empiezan a vislumbrarse, como la base del equipo, ¿no? Primero queremos felicitar a México para su victoria, le deseamos muchísima suerte durante el Mundial, El equipo de México esta noche jugó un juego muy ofensivo, fueron sin ninguna duda mejores, pero durante el Mundial es mucho más difícil que un partido amistoso contra Brasil, Argentina, y todos los equipos europeanos, naturalmente como España, Alemania y otros. Pero creo que el entrenador está muy al día de esta información. Y así que la gente va a tener que preparar a salir en contra el ataque durante esta Copa del Mundo. Primero fue para nosotros, pues un gran honor de venir aquí. Cuando entras dentro de este estadio, pues se te pone la piel de Galina. Y yo creo que el equipo de México, con el objetivo de México, yo creo que merece la nota más elevada, que es increíble que se puede ser detrás de su equipo tantos minutos y siendo tanta gente en el estadio.